Hoy en la hora del Vitute me encuentro en la cuadra 5 de la Vina Shell en Miraflores aquí en Che Santiago con una invitada súper especial y desde la casa y es Claudia María Hernández Oré. Hola, encantada. ¿Qué tal? No, yo encantada de tenerla de verdad. No, me dicen que me has traído para comer harto bife, lomo, lomo angosto, lomo ancho, lomo... Y eso que yo le pregunté a ella antes, ¿estás a dieta? No, hijo, no, estoy con la dieta de la proteína, ¿no? La dieta de la proteína. Todo se va por el look en cámaras, pero sí, es una dieta rica en todo caso, pero lo importante acá es probar esta menina, esta oportunidad parilla. Claro, la carne argentina. La carne argentina. Y es buenísima, así que, ¿qué te parece si entramos? Muy sana. Vamos, vamos, sigan. Susana, ¿cómo andas? Hola, Susana. ¿Cómo andas, querida? Hola, cómate la pregunta. ¿Pero qué nos tienes preparado para el día de hoy? Hoy te preparé unas ricas parrillas para que disfruten y... Nos vamos a la cocina. Es una sorpresa. Claudita, te vemos todos los días en Buenos Días, Perú. Bueno, yo te veo cuando llego, ya cuando estás terminando el programa, porque es muy temprano. Tienes que levantarte más temprano. Trato, de verdad. Los veo un cachito a ti y al Chincha. Ya, solía antes salíamos a las cinco y media, ahora salimos a las seis de la mañana. Ah, entonces hay que hacer hincapié. Buenos Días, Perú, de lunes a viernes a las seis de la mañana con Claudia María Hernández Soré y Jaime Chincha Rabines. Jaime Chincha Rabines, sí. ¿Quién es el afortunado, el suertudo que está contigo, tu pareja? ¿Quién es el enamorado? Se llama Iván, creo. Sí, el apellido me lo reservo, así que es misteriosa, ¿no? Y no lo sé, pero no es desde el medio, no es conocido. No, no, para nada, es administrador de empresas. Y sí, la verdad es que estamos muy contentos, nos va muy bien. Entonces hemos hecho buen engranaje ahí, ¿no? Entonces, este... Qué pena. Sí. Hay tiempo para vernos también. Qué envidioso, yo siempre matando el amor, ¿no? Yo soy un envidioso. Eres un asesino del amor. De las parejas felices. El anticupido. ¿Para cuándo es el matrimonio? Yo tratando de escaparme así de... Ah, como buena comunicadora sabe escaparse, pero no, a mí no me da toriar. ¿Cuándo es el enganche, dices tú? ¿Cuándo es el enganche? Cuando te llegue el parte, mi estimada. Uy, ahí, 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 se la sabe toda. Claudita, fuiste Miss Perú en el año 2003, representando al departamento de Piura, me acuerdo. Al departamento de Piura, guá. Guá, guapa y sala. Comiendo ceviche con espina y con zarandaja. Uy, qué rico, con zarandaja. ¿Te gusta la zarandaja? Me encanta. ¿Cómo fue tu paso por Miss Perú, por ejemplo? A ver, tenía bastante chiquilla. Tenía 21 años cuando venía Miss Perú. Traté de aprovecharlo dedicándome a hacer labores sociales. ¿Qué es? ¿Cómo vas al ping-pong, te parece? Yo oigo una palabra y tú me dices qué es lo primero que se te ocurra en la mente. Ya. ¿Cuántos ritos te gustaría tener? Creo que en estos días, dos. ¿Cirugías? En algún momento. ¿Tienes alguna cirugía? En algún momento me las voy a hacer de todas maneras. Te voy a invitar a comer a mi casa, a prepararse un lomo saltado. Ah, perfecto. Ahí está, yo estoy ahí. Tú, de tus manos hasta veneno, no te preocupes. Hasta veneno. Sí, así me desazufre con arroz. Bueno. Y que Jaime Chincha prepara los chilcanos. Oye, sí, Jaime Chincha. Y que Heidi Grossman se prepare un postre, porque me ha dicho que sabe preparar algún postre por ahí. Sí, ella la sabe mover en la cocina. ¿Algo que quieres agregar? No, solamente mandarles un gran beso. De verdad que agradezco mucho que nos acompañen todos los días en Buenos Días Perú. Y un abrazo muy grande a todos los televidentes del mediodía. Por lo general son políticos, empresarios y además de casa. Y eso es lo que decimos. De todo, de todo tenemos que comer botita. Así que lo saben, Buenos Días Perú se dice mañana vía Panamericana Televisión. ¿Ok? Así el comiendo, pues, ¿no? Sí, el comiendo, claro, sí. Adiós. 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 Adiós.